Música Comencemos Pero no entremos en temas escabrosos aún La noche es joven Les prometo que van a gozar de una velada espectacular Aunque tú mismo puedes llegar a ser tan miserable como El asesino más desviadado Como El violador más aninante recolectado en las naciones desgarradoras Sobre la naturaleza humana Y me complace de que hay gente dispuesta a pagar Ay, nuestros pinches años llevaba en el colegio militar Me tocó ver un asalto, no me pude contener, me tuvo que meter Sobrepasó la mano y después se murió Cuando dos de estos guerreros miran a los ojos amelazadores Y nunca sabe si eso va a acabar en golpes o en sexo Se ve exactamente igual Los asfixiaban Y los reanimaban Los asfixiaban Y los reanimaban Uriel y Gabriel mataban para suplir las relaciones sexuales Y se morían de ganas de tener entre ellos Y no se atrevían a aceptar Amor mío, no sé de qué vas a hacer Y entonces esperábamos He intentado todo Pero el elito alamente en ese estado Por eso traje un muriado Pero vente, aquí estoy ya muy denso Y me cuesta mucho trabajo que se vitó en un barco de mí. Augusto creció con una condición cardíaca que le impidió destacar en cualquier actividad física. Su padre, un espiritual alcohólico, aprovechaba cada pequeña oportunidad para insultarlo, y asqueaba a tener un pequeñino femenino de chicas. Pero tenía muchos problemas sexuales con mi mujer, nunca lograba tener una erección y haber concebido a mis hijos, fue prácticamente un milagro. Hace poco tuve mi primera experiencia homosexual y ahora llevo una doble vida. Se compró una casa, fundó un negocio dedicado a la construcción, se casó por segunda vez y se convirtió en un ciudadano mujer. Eso sí, de vez en cuando seguía teniendo aventuras con los señoritas. Fue una noche hermosa, romántica. Fue una noche hermosa, romántica. Cuando desperté a la mañana siguiente, ahí, ahí, paradito junto a la cama con un cuchillo en la mano, lavar el cuchillo en esa cama suave una vez, y otra vez, y otra vez, y sentir que esa sangre caliente me encuentro y te abrazo. Tres historias bastan para dejar más que clara la verdadera condición de la naturaleza. La miseria, la realidad, el egoísmo. Pero no hace falta que yo lo diga, basta con que pongas atención en tu propia vida. ¡Gracias!